328 reos han sido asesinados en las cárceles del país en lo que va de 2021, año en el que se ha evidenciado con sobra de ejemplos que el control de las cárceles no está precisamente en manos de las autoridades. Luego del último estallido de violencia en la penitenciaría que sumó 62 muertes a las estadísticas, el gobierno ha lanzado lo que denomina un acuerdo nacional para afrontar la crisis carcelaria, entre lo relevante presencia militar y policial dentro de las cárceles de forma indefinida. Un buen primer paso, dice el ex comandante general de la policía, Ramiro Mantilla, quien espera que este sea el inicio de una intervención seria, que termine con el desarme paulatino de los reos. Si no se toma el control de esos pabellones y no se desarticulan esas organizaciones, nada garantiza de que no vuelva a haber otra masacre, pero por lo menos este paso es el adecuado. En un mensaje a la nación, el presidente Lazo aseguró que se ampliará y aplicará la teoría de autoría por dominio de organización. Habló además del envío de un proyecto de ley para detallar las normas para el uso progresivo de la fuerza. Cristófer Gallegos, ex subsecretario de rehabilitación, cree que no hacen falta normas, sino más bien voluntad para aplicarlas. La falta de aplicación de estos instrumentos jurídicos o la falta de conocimiento de las autoridades hace que evidentemente sea imposible retomar el control de las cárceles, por lo menos en el contexto actual. En la lista de anuncios ha dicho el primer mandatario se dará paso a un proceso de pacificación de las cárceles a través de la mediación entre organizaciones delictivas. No se puede negociar con quienes dispusieron las muertes y las masacres. Ellos cometieron un delito y tienen que ser procesados. No sabemos si el líder de estas estructuras delictivas o quien financia estas operaciones delictivas por último se encuentra aquí en el Ecuador o se encuentra dentro de la prisión. Quizás no, y eso sería un problema. Para el sociólogo Héctor Chiriboga es importante que el gobierno entienda que en las cárceles se debe proceder con la reclasificación de los regos, proceso que implique retirar los liderazgos de quienes hoy desde ahí siguen operando. Y puede haber a los cabecillas de las mafias desarmados y reducidos en otros lados, en otras prisiones y realmente sometidos a un régimen carcelario, pero que no estén como están ahora, como amos. Son una especie de señores feudales donde tienen un montón de vasallos y ellos disponen de la vida y de la muerte. Entonces, ¿las medidas del gobierno son suficientes? Son suficientes por el momento, pero es un momento que no va a durar mucho. En todo caso, ha dicho el Ejecutivo que desde este lunes la seguridad pasa a ser la prioridad número uno del despacho presidencial en Guayaquil, Carlos Acoto, 24 Horas.